... Nos encontramos en el frontis de la ilustre Municipalidad de Retiro. Se hace entrega del cargador frontal, una nueva adquisición de la Municipalidad... ...que recibe el alcalde Rodrigo Ramírez Parra junto al Consejo Municipal. Agradecer al Consejo Regional del Maule por la entrega de esta maquinaria... ...que viene a mejorar las condiciones de vida de nuestra población... ...y por supuesto a producir el trabajo necesario en esta época invernal... ...cuando se requieren los caminos habilitados para toda nuestra gente. Muy contentos con la entrega de este cargador frontal... ...y esperando por supuesto que sea de beneficio para cada uno... ...de los habitantes de nuestra comuna. Hemos recepcionado esta hermosa y tremenda máquina... ...que está aquí hoy día a mi espalda... ...para que dentro de formar parte de una gran flota de trabajo... ...que tenemos al servicio de nuestra comunidad... ...donde queremos reparar tu camino... ...donde queremos que todos nuestros vecinos... ...aquellos que tienen esta situación con problemas... ...queremos ser parte de la solución... ...por eso que a través del gobierno regional... ...a través de nuestro intendente... ...a través de nuestros consejeros regionales... ...que han aprobado estos recursos... ...hoy día tenemos esta tremenda máquina... ...al servicio de la comuna de Retiro. ¡Suscríbete al canal!